que estar con nosotros. Vamos a recibir también a otra con la que hemos hecho un camino largo y queremos seguir caminando con ella. Rosana, bienvenida. Feliz, feliz, feliz de estar aquí a compartir esta fantástica fiesta de cumpleaños con todos ustedes. La verdad es que no se puede estar mejor siempre que se reúne la radio, la música, la gente y nosotros. Que hacemos las canciones en su luz. Aquel talismán, mira que nos dio suerte y casi 20 años después nos hemos vuelto a encontrar. Sí, señor, sí, señor. Y yo lo pensaba esta mañana justo cuando ella me decía oye, esta tarde hay que ir a tal hora y tal, no sé qué. Y lo pensaba, decía, caramba, ya han pasado 18 años, casi 19, desde aquel talismán. Y la verdad es que, bueno, talismán a fuego lento. Pero para ti no estoy si tú no estás hoy. No sé, hay tantas canciones, ¿no? Y incluso ese yo no te dejo marchar, ¿no? Con el que nos hacemos compañía mutuamente. La verdad es que es una pasada. Así que, muchas gracias. Rosana, esas ocho lunas que te marcaste hace ya unos mesecitos, vaya, vaya la de conciertos que te has hecho en España, en Estados Unidos. Hemos estado de gira en España, por supuesto, en casa. Y luego hemos estado de gira también en Latinoamérica. Hemos estado, hemos hecho una gira también en Estados Unidos. Hemos estado casi como dos años y algo, una cosa así, entre conciertos y conciertos y conciertos. Y, bueno, ahora ya tocaba llegar a casa. Y excepto esta fiesta de hoy, por la que he salido de mi sala de parto, como digo yo siempre, pues el resto es meterme a componer, a hacer canciones y a preparar el nuevo disco, que ya está, que ya sí está como creciendo y que me encanta lo que está pasando. Así que esperar a terminar el repertorio y empezar a grabar. ¿Y sabremos más o menos cuándo lo vamos a poder tener o es aventurarse todavía demasiado en el tiempo? ¿No te quieres marcar prisas? No, o sea, yo me gusta que el parto sea natural. No, 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 me gusta que sea natural y si es posible que no sea doloroso, mejor. Pero lo de doloroso es una cosa que es más difícil. Pero yo sí creo que a lo mejor en tres, cuatro meses pueda estar empezando a plantearme grabar lo que es el disco. Ahora mismo estoy todavía en el proceso de sembrar canciones, ¿no? Y de ver qué nace y qué nace. Y qué me cuenta la papa roja esta que llevo aquí, ¿no? Pues, Canaria, te agradecemos muchísimo que estés aquí, que hayas salido de tu cuarto de... ¿Tu cuarto de...? Mi sala de parto. Tu sala de parto, efectivamente. Que anda que no me lo has complicado. Y que hayas salido para venir a estar con nosotros en este 25 aniversario. Un millón de gracias, de verdad. Ojalá 25 millones de años más juntos haciendo y compartiendo música. Gracias, de verdad. Un besito grande a todos. Gracias por estar aquí, Rosana. Qué bueno tenerla aquí con nosotros. Soy Rosana también en nuestro... Gracias. 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 Gracias.